Hasta ahora ninguno de los funcionarios del gobierno del estado ha manifestado la intención de participar en el proceso electoral del año 2018, declaró el coordinador del gabinete, Carlos Maturino. Primero yo creo que habrá que manifestarlo porque hasta ahorita ninguno de los funcionarios del gobierno del estado ha manifestado alguna intención de participar en el 18 y en base a eso tomaremos las decisiones o tomará las decisiones el gobernador para que se separen del cargo y puedan cumplir ese tema del proyecto para el 18. Maturino Manzanera agregó que si existiese esa intención por parte de los secretarios de la administración del gobernador José Espuro Torres, estos tendrían que presentar su renuncia en lo corto antes de hacer públicas sus aspiraciones. Debemos de ser muy institucionales y primero tendría que manifestarse con el gobernador y ya después en lo público. En cuanto a los cambios del gabinete, el coordinador señaló que el análisis del primer año de la administración está hecho. Yo te podría decir a lo mejor en los próximos días, a lo mejor en este mes, no sabemos, es una decisión personal que hace el gobernador con las evaluaciones que se tienen. De todos y cada uno de los funcionarios. ¿Hay algún área que se esté analizando más a fondo? No, yo creo que aquí lo importante es analizar todas las áreas a fondo y ver en dónde realmente necesitamos redoblar el esfuerzo para que tengamos mejores condiciones y mejor trabajo para los duranguenses. ¿Las comparecencias pueden también ser un punto para a lo mejor definir alguna decisión? Yo creo que las comparecencias es un trámite que se tiene que hacer por parte de los funcionarios de gobierno, las evaluaciones ya las tenemos, este nada más será un aliciente para poder concluir el primer año de gobierno. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.